¡Hola, hola Sweeties! ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que estén súper, súper bien. Gracias por acompañarme en este video que como leíste en el título te voy a compartir un diseño de acuerdo a la temporada del mes de octubre, pues ya saben, está cerca el Halloween y yo sé que muchos de ustedes, al igual que yo, disfrutamos de ver estos diseños padrísimos de temporada. Si a ti no te gusta colocar este tipo de decoraciones, no te preocupes, puedes cambiar el diseño, hacerle lo que más te gusta o bien pasarte a ver algún otro video de los que tengo aquí en mi biblioteca de videos. Igual también, como leíste en el título, pues, y como muchos de ustedes ya lo saben porque me lo han estado pidiendo en sus comentarios y en mensajitos, es caro cuándo vas a comenzar con los Storytime de Miedo. Ya saben que aquí tenemos una tradición en el canal de hace como 3 años en donde empezamos y un video cada semana del mes de octubre. Les comparto, junto con el diseño de Halloween, un Storytime de Miedo. Ya sea compartido por alguien más o una experiencia propia. Y pues en esta ocasión, Suiris, les comento que va a ser una experiencia que me estuvo compartiendo un seguidor de aquí del canal a quien le mando un besazo y él se llama Ociel. Yo creo que ya he estado dos cursos con él que he impartido aquí en Monterrey y en el último, él nos estuvo platicando varias historias que le dije, por favor, tienes que compartirme alguna en específico para poder contarla en el Storytime. Antes de comenzar con esta historia, te voy a estar diciendo más o menos lo que voy a hacer. Aquí, al principio del video, tuviste que te enseñé un esmalte y mis uñas naturales estaban previamente brillositas. Es porque yo les he compartido en muchos videos que yo me preparo las uñas para poder hacerme las aplicaciones encima sin lastimármelas y sin dañarlas. Y pues cuando termino de grabar el video, inmediatamente me retiro las uñas acrílicas. Ahí te estuve compartiendo el esmalte que yo estoy utilizando, que tú puedes utilizar cualquiera, no es forzosamente este lo único que te vaya a funcionar. Cualquiera sirve, nada más que sea transparente y que tenga una consistencia más espesa. ¿Ok? Para más detalles te voy a dejar aquí arriba un video recomendado, pero también les compartí la parte de cómo me pego los tips, porque muchos de ustedes me dicen es que estoy tratando de practicar en mis propias manos, pero no puedo pegar los tips, batallo bastante. Y pues lo único que necesitan es una muy buena resina azul iris. De ahí en fuera, esperarse unos cuantos segundos presionando el tip contra tu uña natural para que se pueda adherir, porque si lo hacemos como normalmente de que pues solamente le damos ahí el toquecito y listo, ya se pega el tip, pues no. Te necesitas darte un poquito de tiempo, incluso aquí en el video te lo dejé a tiempo real para que veas aproximados cuantos segundos me tardo en pegarlo. De ahí en fuera y ahora sí comienzo con la aplicación. No pongo primer, no pongo nada, porque como te digo, son unas uñas de práctica. Y estoy utilizando un cover para poder formar todas mis uñitas, así como lo viste en la primera que te mostré, así lo voy a estar haciendo en todas. Y pues como muchos de ustedes ya saben, a mí no me gusta encapsular los covers, es cuestión de preferencia personal. Por eso es que de una vez con mi acrílico le voy a dar el grosor necesario para que se vean bonitas, que se vean estéticas, pero sobre todo que sean resistentes. Entonces aquí te dejé el paso a paso. Ahora, después de esto también les estuve agregando la parte del limado, porque muchos de ustedes me lo pidieron. Es muy complicado, Suris, grabarme en mis propias manos el limado, me salgo mucho de enfoque o si no me puedo llegar a lastimar. Incluso en este diseño me corté un poquito con la lima, porque la visibilidad no es la misma. Tengo prácticamente un ojo hacia las uñas y otro hacia la cámara, entonces es muy complicado. Por eso les digo que normalmente en mis propias manos no se los grabo, pero cuando estoy haciendo aplicaciones en alguien más, ahí sí trato de no omitir ese paso para que ustedes vean cómo es que lo hago. Entonces aquí te dejé, te digo el paso a paso. Después de limar y pulir voy a estar poniendo mi gel transfer. Ahí te voy a enseñar, creo que sí les estuve enseñando cuáles son los productos que utilicé. Y para pegar un foil que trae ahí unos diseñitos de Halloween. Y también más adelante voy a estar haciendo una calabacita en 3D. Entonces, si te gusta este video, te digo quédate aquí que ya voy a comenzar con este story time. Y a ver si más adelante regreso, si me queda el tiempo para terminar de explicarles el paso a paso de este set. Yo estaba en el cuarto con los niños. Entonces, yo volteo hacia la puerta y veo que alguien está parado justamente en la entrada del cuarto. Era un hombre muy, muy alto. Hasta se encorvaba para caber en ese espacio desde el suelo hasta el techo. Traía una, me imagino que era como una cabardina, un saco muy, muy grande, negro, con un sombrero. Estaba muy, muy alto y se me quedaba viendo. Entonces, yo lo que hago es mover a los niños del lugar y voltearme yo para, no sé, por miedo o protección. Yo no sé qué se me afiguró y entonces intento dormir y no puedo. Entonces, intento dormir, no puedo y doy vueltas en la cama. Los niños, ellos no se dieron cuenta de lo que estaba pasando, de lo que yo estaba viendo o de lo que vi en ese rato. Entonces, escucho que me toca la puerta y era mi prima donde me decía que ella escuchaba que el micro estaba sonando. Porque ese micro que teníamos, este no tenía el plato que era originalmente de ese micro. Compramos otro plato aparte. Entonces, cuando usábamos ese micro se escuchaba como que donde golpeaba, donde no era de ese micro. Entonces, nosotros bajamos muy, muy asustados a ver qué era lo que estaba pasando, de lo que se escuchaba. Entonces, nosotros, por solucionar lo que estábamos escuchando, desconectamos el micro. Y así pasa, desconectamos el micro, nos subimos a acostar, cada quien a su cuarto. Entonces, al siguiente día, caemos a la conclusión de que lo que habríamos desconectado era la lavadora. Porque estaba el enchufe que utilizábamos para conectar el micro, era el mismo que utilizábamos para conectar la lavadora con una extensión que salía para afuera. Entonces, el micro en ningún momento estuvo conectado. Bueno, y las pongo en contexto. ¿Por qué me manda esta historia? Porque cuando nosotros estábamos en el curso, ahora el 9 de octubre, empezamos a platicar entre todas las chicas y chicos que estábamos ahí. Y pues se tocó el tema como de lo paranormal, de lo de miedo. Entonces, él nos empieza a contar que estuvieron rentando, él y su familia estuvieron rentando una casa por aproximadamente 3 años. Y en esta casa, desde un inicio, pasaban cosas diferentes. Cosas de miedo, cosas que los sacaban de onda y que al mismo tiempo eran inexplicables. No eran ya pasando más al terreno de lo paranormal. Entonces, dentro de todas estas cosas que nos platicaba, dice él que pues de repente, pues como en esta ocasión les encendían los electrodomésticos cuando ni siquiera estaban conectados a la luz. De repente se escuchaba donde rechinaba la puerta, pero pues ni siquiera nadie la movía. Donde de repente, pues veían cosas más allá de escuchar o de sentir alguna presencia. O sea, de sentir que no estaban solos, que alguien los observaba, era de ver ya también, como ahorita él nos platica. De ver ya a seres o sombras dentro de la misma casa. La casa, él cuenta que era una casa muy grande porque pues eran muchas personas de familia. Entonces, ocupaban una casa que estuviera muy amplia para que pues todos pudieran estar súper cómodos. Y pues les pasaba todo este tipo de situaciones, como les comento. Y en la misma plática que nosotros teníamos en el curso, pues le decimos, oye, para empezar, ¿cómo es que aguantaron tanto tiempo? O sea, tres años es una eternidad para mí. Estar en un lugar donde te están haciendo ruidos, donde estás viendo cosas y todo. Y más, pues quiero una casa rentada, ¿no? Teniendo la posibilidad de mudarse a otro lugar. Entonces, él comenta que sí, que de hecho intentaron varias veces buscar otra casa de renta, cambiarse. Pero siempre pasaban cosas inexplicables que terminabas, hace cuando no sé si ya tenían el dinero para, como el depósito que te piden aquí. Bueno, en Monterrey así se maneja. Cuando tú vas a rentar o a arrendar una casa, te piden un depósito de tantos meses de renta. Entonces dice, pues nosotros ya lo teníamos ahorrado y ándale, que se enferma fulanita, que se enferma un niño, que se enferma quién sabe quién. Y pues ya te tuviste que gastar el dinero, ¿no? Y luego, pero enfermedades así como que no, no algo muy, muy cotidiano, ¿no? O que pues les hablaban de que, oye, no, siempre no, porque decidí rentárselo a otra persona, qué sé yo. O sea, pasaban muchas cosas muy extrañas y que ellos sentían como que hasta la misma casa los retenía, donde no los dejaban que se mudaran. Después de tanto tiempo, obviamente, se empiezan a acostumbrar. Se empiezan a acostumbrar a ver, a escuchar, a sentir todo este tipo de situaciones. Y pues para ellos hasta cierto punto ya era como que normal. De que, ay, ya se apagó la luz, ay, ya está pasando esto. Una suiri le pregunta, oye, ¿nunca hicieron por bendecir la casa, por llevar a alguien a que orara, a que algún tipo, ¿no? De ritual, algo así para ahuyentar todas esas malas energías, espíritus, como le quieras llamar. Y dice él que sí, que habían hablado con un padre, creo, no recuerdo la religión que él profesaba, pero sí, algo así como un sacerdote, una especie de, para que fuera a bendecir la casa y pues ellos pudieran estar tranquilos, ¿no? Y dice que cuando estaban rociando el agua bendita por las habitaciones, se escuchaba como un crujir, como que tronaba la tierra, el concreto. O sea, yo me imagino como cuando de repente ya ven en la noche, cuando nos vamos a dormir, obviamente los sonidos se hacen más agudos porque pues todo está en silencio, ¿no? Tanto el interior de las casas como el exterior. Entonces, no sé si ustedes, pues han llegado a escuchar que está como que las paredes como que tronaran, pero pues es por el concreto, no por el calor, porque los cimientos, qué sé yo. Entonces, este tipo, yo me imagino algo así, que algo así se escuchaba, pero al mismo tiempo en el que el padre o el sacerdote estaba con el agua bendita. Y también, este, otra, otra historia también que nos platicó mi amigo Ciel, era que tenía a su sobrinita que estaba pequeña, pero como ella había crecido en este entorno donde pasaban este tipo de situaciones, para ella también pues ya era como normal, no, no le daba tanto miedo. Y dice que, este, que la niña iba subiendo las escaleras y iba como para el segundo piso. Y entonces, ¿qué les dice? No vayan a bajar porque abajo está un señor con una cruz. Y ellos se quedaron así como, ¿qué? ¿Cómo que dices? Pero la niña sí bien quitada de la pena de que, no, pues es que está pasando esto. Pero, no sé ustedes qué les parece, la verdad es que a mí todo este tipo de historias, la verdad siempre, siempre me causan este, pues este shock, ¿no? De decir, para empezar, ¿cómo duraron tanto tiempo en donde pasaba? Si yo apenas me voy a dormir y si escucho algo, ya va y sueño, o sea, me batallo bastante. Y ellos, para estar ahí, para escuchar y sentir y ver todas estas situaciones, pues qué complicado la verdad. Y al mismo tiempo que valientes. Ya, ellos obviamente ya no están ahí, pero me decía mi amigo si el que iba a tratar de encontrar las imágenes, aunque ya no supe si ponérselas aquí, Suiris. Bueno, a este punto, ahorita que les estoy grabando el audio, no me lo ha mandado él las imágenes. Porque dice que sí tienen sus evidencias de donde de repente llegaron a grabar cosas, de repente llegaron a tomar fotografías. Me da un poco de miedo verlas, les soy honesta, pero él dijo que si las encontraba, me las iba a compartir. Nada más que como yo sé que a muchos de ustedes no les gustan estos temas. Y también sé que muchos de ustedes aprovechan cuando los pequeños ya están dormidos por la noche para ver los videos. Entonces, no sé a ustedes qué les parezca. Si más Suiris me llegan a contar sus historias, que por ahí tengo otra historia de otra seguidora que me había mandado. Entonces, no sé a ustedes qué les parezca, ¿verdad? Si quieren que les comparta también alguna fotografía o algún pedacito de video, qué sé yo, que me llegaran a compartir. Díganmelo en la parte de los comentarios si les interesa o si quede nada más así la pura historia con el video del diseño de acuerdo a Halloween. Y pues listo, Suiris. Ya aquí les estoy mostrando cómo voy haciendo el paso a paso de esta calabacita en 3D. Te digo que si a ti no te gusta tanto esta onda de Halloween, igual pudieras cambiarle los colores al diseño y hacer algo más otoñal. Hacer esta calabacita con colores. En lugar de utilizar el naranja, pues métele un cafecito cappuccino y para que no tenga pues nada que ver relacionado con el Halloween. Pues digo, si le diste click aquí al video leyendo el tema, ya sabemos a lo que venimos, ¿verdad? Pero de repente me topo ahí con comentarios de que ¿por qué compartes esto? Y yo pero en el título dice, solo es cuestión de leerlo. Pero pues muchas gracias a todas y cada uno de ustedes por haberme acompañado en este video. Ahorita ando mega agripada, por eso si me escuchan diferente es eso. Y también porque para este video siento yo que aprovechando que ya no estoy haciendo por lo pronto ASMR. Me traje el Blue Yeti para grabarles, que este es micrófono especial. Entonces dije, para que se escuche diferente el audio, ¿no? Acuérdate que si tú me quieres compartir alguna historia, por favor mándamela ya sea a través de mi Instagram o a través de mi Facebook. Y si tú quieres que salga tu voz, mándamela a través de un audio. Si dices, ¿sabes qué? No, yo con que leas mi historia, con eso estoy feliz, pues escríbemela. ¿Ok? A cualquiera de mis redes sociales. Ya sabes que te dejo los links abajo en la cajita de información. Gracias nuevamente a mi amigo Ciel por haberme la compartido. Y espero que ya no te pase ninguna de estas situaciones, amigo. Y pues acuérdense también que yo las quiero mucho. Les dejo un beso enorme. Cuídense mucho y nos vemos en un siguiente video. Adiós. 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 Adiós.